En la cuenta de Facebook Alcaldía de Girón, José Miguel Uxca, el 9 de junio se publicó lo siguiente. Somos una administración abierta a las sugerencias y observaciones, siempre y cuando vengan dentro del marco del respeto. Por ello, hoy conjuntamente con el equipo técnico, recibimos a un grupo de ciudadanos con quienes dialogamos temas de vialidad, infraestructura y mantenimiento de áreas verdes dentro del cantón. Desde la municipalidad continuamos trabajando de acuerdo a las planificaciones previstas, personal, recursos de los que disponemos y acogiendo las sugerencias planteadas, se dijo. En la misma publicación, el doctor Leonardo Delgado colgó un comentario. Visto como plantean ustedes, solo falta decir que un grupo de ciudadanos han llegado a felicitar su accionar. La verdad y la realidad es que este grupo de ciudadanos cansados de tanta inoperancia y pasividad del señor alcalde, que le ha asumido a nuestro cantón en el abandono y descuido, hemos llegado al Palacio Municipal luego de múltiples intentos para conversar con el primer personero municipal y esta vez exigir, con respeto pero con firmeza, que de una vez por todas se dé la atención que se merece nuestro pueblo y su gente. Basta de tanto abandono, basta de tanto descuido, basta de tanta suciedad en nuestro parque, veredas, espacios públicos, solo a par la vagancia de ciertos funcionarios que ganan su sueldo sin ni siquiera llegar a su puesto de trabajo. ¿Pero qué ocurrió? Ciudadanos gironeses buscaron desde las primeras horas laborables del miércoles 9 de junio un diálogo con el alcalde de Girón, José Miguel Huyshka. Llegaron a las 9 de la mañana, pero no fueron recibidos porque se les informó que el alcalde no estaba. A las 12 horas lograron el acercamiento y, en el salón de sesiones, fueron recibidos. El objetivo era llevar la preocupación existente en torno a varios aspectos de los que tienen incumbencia y obligación el municipio y evidentemente están descuidados. Falta de respuestas a oficios, calles en mal estado, veredas cubiertas con vegetación, parques y espacios verdes descuidados, exagerada burocracia, falta de protección en los tanques de abastecimiento de agua potable para la ciudad, juegos del parque en mal estado. Las primeras impresiones que tuve fueron de total desaliento. Querría que al final de aquí no salgamos creyendo que nosotros venimos con veneno en la lengua. Venimos con la intención de cumplir nuestro deber ciudadano, pero a demandar de las autoridades las respuestas que la ciudadanía necesita tener. Porque los ciudadanos han ido a mi domicilio molestos, o sea, con esta situación. No solamente ese parque. Esto sí es una vergüenza, a ver, el aspecto que tenemos. Los propios edificios municipales llenos de burgo, que eso se puede limpiar, no hay problema, la naturaleza es esa, se tienen que dar. Nuestras casas también se hacen así, pero le damos mantenimiento y no va a pasar eso. El alcalde manifestó que por la emergencia que se vive existen limitaciones, porque muchas personas se han infectado, pero se atienden emergencias. Además, adujo que los recursos no son suficientes y que el gobierno no hace las transferencias. Costando un poco a la iglesia de la gente, tanto por prevenir a los que están aquí, tanto las personas que vengan no sabemos qué condiciones son. Pero sí se atienden las ciertas emergencias, que se piden, se atienden. Argumentó el alcalde obras que se han ejecutado y proyectos que se tienen previstos, ante lo cual los ciudadanos increparon, que vienen a pedir que se cuide lo que ya está hecho, la ciudad que está abandonada y no a salir llenos de ilusiones de proyectos de inversiones. El procurador síndico también piensa que son acciones inmediatas que se pueden tratar en una mesa de trabajo y planificar junto a los técnicos para arreglar.